Este fin de semana la localidad de Surco, Perú, fue testigo de un acto abominable y detestable luego de que dos mujeres encararon a un pervertido que estaba grabando a las niñas en el baño de un destacado restaurante. De acuerdo con Diario Ojo, el sábado por la tarde un hombre de 35 años fue captado infraganti en el baño de mujeres mientras estaba grabando a las niñas haciendo sus necesidades en una sucursal de KFC. C. Fue en ese momento que el sujeto fue interceptado por dos mujeres, una de ellas, una anciana, quienes lo persiguieron hacia la puerta de salida del restaurante y no tuvieron miedo alguno para enfrentarse al pervertido que en todo momento negó las acusaciones. C. Usted está mirando debajo del baño de las mujeres. Yo lo estoy viendo. Agárrenlo, no lo dejen salir. C. En cuestión de segundos, varios testigos comenzaron a grabar esta lamentable situación y trataron de enfocar sus cámaras hacia el pervertido. Ningún trabajador del lugar entró en la disputa. ¿Por qué no lo agarran? Quítenle la mochila, dice la anciana. Está grabando a los niños. Enfermo, eres un enfermo. ¿Cómo no van a proteger a las criaturas? C. Segundos después, el sujeto salió del establecimiento de forma inmediata, mientras las enardecidas mujeres desquitaron su furia con los empleados del lugar. A través de las redes sociales, el restaurante dio a conocer su punto de vista sobre este acontecimiento. C. Agradecemos a nuestra cliente por alertarnos de la presencia de un señor saliendo del baño de mujeres en nuestro local de Avenida Primavera. C. KFC rechaza cualquier situación en contra de la dignidad de las personas, ofrecemos nuestra total disposición y colaboraremos con las investigaciones de las autoridades competentes. C. Por su parte, la policía local informó que ya iniciaron las investigaciones para dar con este sujeto que ha sido señalado con anterioridad de cometer este tipo de actos hacia las menores. C. Con información de Diario Ojo, Libero y el Comercio Fotos de Diario Ojo anímate a comentar. C. Queremos saber tu opinión. C. Comentarios Powered by Facebook Comments. C. Comentarios Powered by Facebook Comments. C. Comentarios Powered by Facebook Comments.